¿Cómo se llama, compadre? ¡El sonidito! Complaciendo para todos los bailadores con esta rola que dice... ¡Un, dos, un, dos, tres, cuatro! ¡Esta es una buenísima rola! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Esto sigue! Quiero tomar tesorada de mente y seguimos bailando con este unidito ¡Un, dos, un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Suscríbete!